La neumonía es una de las enfermedades respiratorias más comunes, sobre todo en esta temporada del año. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitado al Dr. Nery Olivas, médico internista, un especialista muy reconocido acá en nuestro país. Gracias, doctor, por acompañarnos. Coméntenos cuáles son las principales causas de esta enfermedad y cómo podemos detectarla. Sí, muchas gracias. La neumonía es una enfermedad que por lo general es infecciosa. Es una inflamación de los pulmones que puede ser por virus, virus es lo más común, también puede ser por bacterias. La bacteria la más frecuente y agresiva se llama neumococo. También existe el hemófilo que es otro tipo de bacterias y otras más raras que pueden ser también muy agresivas. Otras causas pueden ser causas alérgicas también, por el cambio de temperatura, por resfriados en los niños, por alguna otra enfermedad asociada y a veces pues la adquieren también en el hospital o consecuencia o complicación de un trauma. Pero por lo general es de tipo viral, aguda y de manejo que puede ser variable, sea en casos muy graves o en casos también que pueden ser leves o moderados. ¿Cómo podemos detectar? ¿Cuáles serían los síntomas que nos indicarían una neumonía? La neumonía al inicio comienza como cualquier enfermedad respiratoria, con secreción nasal, con tos. Pero ya al segundo o tercer día aparece un dolor en la punta del costado, un dolor intenso en el pecho, asociado con espectoración, con tos insistente y con toma del estado general. El paciente comienza a tener fiebre, desgano de comer, tiene cansancio para respirar y la espectoración se va haciendo al inicio transparente, después se va haciendo de color blanquecina y a veces hasta francamente hemática, o sea que tiene sangre en la tos con espectoración. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, que se debe seguir en este caso? Me imagino que el tratamiento va a variar dependiendo de la edad de la persona y de otras enfermedades que pudiera tener. Sí, para clasificar la enfermedad se hace una clasificación internacional que se llama CURV. En eso vamos a ver el estado de conciencia del paciente, cómo tiene su presión arterial o si es mayor de 65 años. Entonces el paciente que tiene cualquiera de esos criterios hay que manejarlo dentro del hospital porque, por ejemplo, que tiene mucha tos, mucho cansancio, está muy mayor de edad o que tiene toma del estado general. También el paciente puede estar en estado de coma incluso o con mucha sonolencia. Entonces el manejo va a ser, en algunos casos puede manejarse en su casa ambulatoriamente, pero en otros casos hay que manejarlo dentro del hospital dependiendo de la gravedad. Tiene que administrarle líquidos intravenosos, ponerle medicamentos para mejorar la secreción, la expulsión de la flema y también darle casi siempre antibióticos, antibióticos intravenosos o algunas veces antibióticos orales, pero que son, según las guías, son específicos para el tipo de germen que puede tener el paciente. Existe una vacuna, doctor, de la que mucho se habla, que es la del neumococo. Esta vacuna ayuda a prevenir la neumonía y ¿quiénes se la pueden aplicar? Fíjense que para prevenir la neumonía primero hay que evitar el contacto con las personas que están enfermas y también mejorar nuestras defensas. Entonces la vacunación es importantísima. Hay que ponerse a los niños menores de un año obligatoriamente y a las personas mayores de 50 años. También a los fumadores, a los que son asmáticos, a los que padecen de enfermedades respiratorias crónicas o a los que están en tratamiento para el cáncer, en quimioterapia, por ejemplo. Todo el paciente que tiene baja la defensa es tributario, o sea, es obligación ponerle la inyección, la vacuna. Pero también si uno puede conseguirla por sus medios, se la puede administrar a cualquier persona, a cualquiera. O sea, no tiene ninguna contraindicación prácticamente. Esta vacuna es gratuita, tengo entendido, en los centros de salud pública para que las personas puedan acudir. ¿Cada cuánto se debe poner esta vacuna? La que tenemos actualmente es para 10 años. O sea, se pone una vez y se repite a los 10 años. Entonces, sí es gratuita, pero si la quiere comprar, también la venden en las unidades de salud privadas. Vale un poco más de 100 dólares. Pero si uno acude al centro de salud o al hospital, se la aplican gratuitamente. También es bueno que se vacune para la neumonía, para la gripe, perdón, la vacuna antigripal. Y en los niños, la lactancia materna, la alimentación adecuada, el control de crecimiento y desarrollo para que el niño tenga buenas las defensas. Y también la higiene, la higiene de las manos y la higiene corporal es importantísima para prevenir este tipo de enfermedades respiratorias graves. Doctor, en el caso de los niños, ¿por qué los niños también son vulnerables en este sentido? Los niños apenas están desarrollando su sistema inmunológico y no han tenido exposición a este tipo de gérmenes. Entonces, cualquier bacteria en ellos es bastante agresiva. Ahí lo que necesitamos es subirle las defensas, o sea, alimentarlos. Primero les decía con el pecho materno, o mantenerlo bien alimentado con una alimentación balanceada, hacerle su control de crecimiento y desarrollo. No quiere decir que el niño esté gordito, sino que esté bien alimentado. Porque puede ser que esté gordito, tal vez porque tiene una desnutrición proteico-calórica. Pero si lo mantenemos con su peso adecuado, el niño se pone a hacer actividades al aire libre, está en el preescolar, tiene buena higiene, eso y la vacunación. Todas las vacunas, no solo la neumonía, van a ayudar a que él mejore las defensas y se enfrente mejor pues a las enfermedades. Una vez ya se tiene la enfermedad, ¿qué medidas debe tomar la familia para evitar de que otros miembros de la familia puedan verse afectados? Si estas enfermedades se transmiten de persona a persona, cuando uno estornuda frente a otro, cuando uno habla, cuando uno tose, entonces está diseminando la bacteria o el virus, dependiendo de cuál sea, y la persona sana lo inhala y se le pega pues a él en el pulmón. Entonces lo que hay que hacer es cubrirse la boca, uno cuando va a hablar o cuando va a toser, ¿verdad? Que evitar visitas innecesarias a los pacientes donde están hospitalizados o en su habitación, o sea que solo lo visite la gente que los va a atender, nada más. Y una vez que salimos del ambiente, lavarnos bien las manos, ¿verdad? Todas las cosas que tuvimos en contacto con ellos, también descartarlas o esterilizarlas o lavarlas y buscar siempre, pues, si al menor síntoma, el primer síntoma, acudir donde el médico, porque puede ser que nos hayamos contagiado de una enfermedad de esta, que aunque no son tan altamente contagiosas, sí son peligrosas, porque depende de la inmunidad de la persona. Si está protegido, posiblemente no le dé. Por ejemplo, a los médicos casi no nos dan la enfermedad, porque estamos expuestos bastante y entonces ya tenemos respuestas inmunológicas o defensas que hemos adquirido y que nos protegen. Pero hay personas que no se han expuesto a esto y es peligroso. Entonces, evitar el contacto con los niños, con las personas mayores o con las personas frágiles para que no se enfermen. Bueno, muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones tan oportunas, sobre todo por los datos. El último dato que tiene el MINSA sobre esta enfermedad, ya más de 400 casos registrados en nuestro país, una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se atiende a tiempo. Así que a seguir las recomendaciones en casa para garantizar la salud de nuestra familia. Con esta información, regresamos a Estudios.